¿Qué es la asamblea nacional? No de posibilidad a disgustos entre vecinos, entre provincias, entre cantones. Esperamos que la mejor solución, como siempre hemos planteado, y que nos dieron la razón, solo que no ha habido voluntad del expresidente y esperemos que el presidente actual llame a consulta popular para que los mismos habitantes sean que definan su destino y nosotros pues eso acataremos. Bueno, sí, así es, es una herencia que recibimos, no es del momento, o sea, este problema viene de data de muchos años, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer hasta el momento, no hemos perdido, como han dicho, estamos defendiendo y estamos haciendo las gestiones correspondientes que tenemos que hacer como gobierno de la provincia.